... Recorriendo las calles de Villa del Rosario, justamente la terminal de Omnibus es muy transitada, estamos con un vecino que también le vamos a consultar qué le sucedió el día de la tormenta, esta tormenta que es lamentable para Villa del Rosario. ¿Su nombre, señor? José Raúl Barío. Bueno, José, cuéntenos qué le pasó. A mí lo que me pasó, yo soy el encariado del camping municipal, me lo arranco. No existe más. No existe más, o sea, por 4 o 5 años eso no va a servir más, porque se han caído todas las plantas, no hay sombra, rompió todos los bancos, los asadores, y aparte de eso, me rompió todo el taller acá. Usted tiene un tallercito que también... Sí, también me lo llevó el viento, me rompió todo lo que había adentro y lo rompió todo, así que, bueno, qué sé yo, habrá que empezar de nuevo. Con relación a lo que es el camping, ¿usted qué opina? ¿Cree que, bueno, no quedó ningún árbol en pie? No, nada, nada, nada. Y eso le va a ir, para limpiarlo le va a un año, fácil. Y para que vuelvan las plantas y todas esas cosas, le van, qué sé yo, tres años más. Porque si no, no hay sombra. Por más que uno arregle los bancos, todo eso, pero no hay sombra. La gente no va a venir a plantar una carpa si no hay sombra. Así que es triste. Es muy triste. Bueno, lo que podríamos pensar ahora es cómo arrancar de cero para ir a visitar el río, porque, bueno, gracias a Dios el río existe y está. Claro, por lo menos no se llevó el río, que es lo principal, ¿no es cierto? Así que, bueno, para comer asado en la noche, puede ser. Pero también tenemos el problema de la luz, porque se llevó todo, las farolas, todo, 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 no dejó nada. Así que, bueno. Bueno, tenemos que empezar otra vez de cero, ¿no? Ir al río, pero llevarse ahora todo, hasta el farol, la linterna, la sombrilla. Todo lo que sea. La carne, por supuesto. Lo primordial. Bueno, y con relación a su tallercito, también va a comenzar de cero. ¿Eso era propio? ¿Estaba alquilando? ¿Usted cómo era? El alquilaba al señor Carandino. ¿Y ahora dónde se instaló? Tengo la otra parte, yo alquilaba dos salones, por lo menos me llevó el que tenía menos cosas, así que estoy salvo en ese sentido, que no me llevó la maquinaria ni nada, pero tenía máquinas soldadas, cocinas industriales, tenía como un montón de vidrinas, de vitrieras, todo eso, me lo hizo peso todo eso, no me acuerdo nada. Con relación al tema de la tormenta, que bueno, es un tema que quizás no lo quisiéramos tocar, pero sabemos que lo agarró en la calle, ¿podría contarnos qué le pasó? A mí me hizo un daño bárbaro, en el auto mayormente me rompió todos los vidrios, los faroles de atrás, y fue un daño bastante grande, tres mil y pico pesos me salieron las cosas. Pero también tengamos en cuenta, bueno, que son daños materiales, sí, con el tiempo quizás lo puede solucionar, pero vio a la gente afectada, con que la piedra la golpeó mucho. Sí, 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 hay un montón de gente que golpeó, yo, no sé, hay uno también que estaba golpeado, porque me bajé para abrir el portón y no pude. O sea, que lo agarró entrando a su casa. Entrando a mi casa. Bien, y lo agarró la piedra, ¿era grande? Porque en algunos sectores es una piedra mediana, había piedras chicas, en otros sectores piedras grandes. Las primeras que cayeron en casa ahí eran grandes. Exactamente grandes. Esas fueron las que rompieron los vidrios, y después ya no, eran piedras más chicas. ¿Qué zona es la que vive usted? En Rioja, 985. ¿Qué zona es la que vive usted?